Hola, Belán Rubido de Broken Nation Real Estate y The Miami Home Show. El día de hoy estuvimos hablando, estamos a mitad de año, estuvimos hablando de qué podemos esperar del mercado de bienes raíces para los próximos seis meses del año 2022. Si se perdió el programa, lo invitamos a que nos visiten en nuestra página web de brokernation.net forward slash The Miami Home Show. Entonces, míranlo y los invitamos a que estén con nosotros el próximo martes a las cuatro y media de la tarde, donde hablaremos de enamorarse nuevamente de Home Ownership. No sé cómo se dice en español, nos vemos el próximo martes a las cuatro y media.